Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta capacitación del sistema de auditoría interna SAI. Mi nombre es Carolina Celada, estoy a cargo de la Coordinación Nacional de Auditorías y Controles Internos, unidad nueva que se creó en la División de Auditoría hace ya algún año aproximadamente. Y que tiene a cargo la colaboración que estamos ejerciendo con, que estamos realizando con los directores de control de las municipalidades, pero también con las auditorías internas del sector público en el marco de la colaboración de Contraloría y el ejercicio de la tutela técnica que está establecida en el artículo 18 de nuestra ley orgánica. Me acompañan también los miembros de esta unidad, una unidad que es pequeña, pero con muchas ganas también de trabajar y colaborar con ustedes. Esta Paulina Arenas. Paulina es no solo la encargada de SAI del sistema, sino que también es la contraparte hoy día en materia de mesa de ayuda, está a cargo de las capacitaciones y también va a ser la cara visible que tienen ustedes en todas las coordinaciones que tengan relación con este sistema. y de Trapambalinas me acompaña también Francisco Arenas, que es Francisco Aravena, que es parte también de la unidad y que va a estar ahí atento a sus dudas, a sus consultas y a todo lo que ustedes plantean a través del chat, desde ya obviamente abiertos a recibir toda su retroalimentación durante la realización de esta capacitación. Le doy las gracias también al Centro de Estudios de la Administración del Estado, que nos está apoyando y acompañando en la realización de estas actividades, y también al soporte técnico, a Roberto en este caso, que hace posible que esta capacitación también pueda ser escuchada y pueda ser vista por ustedes sin ningún problema. Les damos la bienvenida y les damos a los agradecimientos también desde ya por el tiempo que están dedicando a esto, por el interés y por supuesto también por sumarse a esta iniciativa. Sabemos que la invitación salió un poquitito, o sea, con muy poco tiempo, pero agradecemos, ya tenemos 224 conectados en esta segunda instancia de capacitación, ayer también tuvimos una participación altísima. Entonces, el mérito obviamente es de ustedes y por supuesto los agradecimientos que podamos dar todas las veces que podamos realizarlas también van a ser bienvenidos, van a estar presentes en esta instancia. Vamos a comenzar con la capacitación. Lo importante, o lo primero importante de comentarles es que este sistema, como ustedes llevan a formar parte de él, tiene una mesa de ayuda y por tanto tiene una casilla de correo directo con la cual ustedes pueden contactarse, y que es la que está apareciendo ahora en pantalla, contacto site arroba contraloría punto CL. Cuando tengan algunas dudas técnicas respecto a cómo opera la plataforma, entonces, a través de esta vía podemos resolverlas, tenemos atención también durante obviamente todo el horario laboral, por lo tanto vamos a tratar rápidamente de poder ayudarles. No tenemos línea telefónica, pero nosotros usamos ese canal cuando queremos profundizar algunos temas con ustedes. ¿Cuáles son los tópicos de esta capacitación? Vamos a hablar un poquitito del contexto, de quién es el responsable de la implementación y el uso de SAI en la entidad, es decir, en el municipio y en la dirección de control en particular. ¿Qué es SAI? Les vamos a explicar un poquitito cómo nace y cuáles son sus principales características. Y finalmente vamos a terminar con la navegación del sistema a través de ejemplos para que ustedes puedan entender desde ya que este es un sistema bastante simple, que aquellos que han trabajado en auditoría se van a poder dar cuenta también que además de útil es súper fácil de registrar, es súper fácil de aprender y por supuesto cualquier duda o cualquier problema que tengan también lo vamos a ir resolviendo en esta instancia o a través de la mesa de AIPA. Vamos a partir con el contexto y para eso es importante que les mencionemos que el 25 de octubre de este año se publicó la resolución exenta 21-20. Y aquí tengo que dar también nuevamente los agradecimientos a todas las unidades de control, a todas las direcciones de control municipal que manifestaron su interés por ser parte del pilotaje. Nosotros teníamos un compromiso de comenzar el uso con el sector municipal primero en marzo de este año, luego a mediados del año. Pero teníamos una complejidad y la complejidad en términos administrativos es súper importante. Nosotros estamos entregando la plataforma a través de un convenio de colaboración. Pero en términos operativos, firmar convenios de colaboración con cada una de las municipalidades, que eran bastantes, nos generaba una traba administrativa importante. Pero, como teníamos una alta demanda y entendíamos también la importancia del apoyo que podía prestar el uso del sistema en la ejecución de sus auditorías, el Contralor General entonces dicta esta resolución que fue publicitada, como les dije, en octubre de este año. Y que tiene como aspectos relevantes, primero, que es un aporte al ejercicio de la tutela técnica que está establecido en el artículo 18 de la 10.336, es decir, de nuestra ley orgánica. Y que además calza y cuadra perfecto con un trabajo de colaboración que comenzamos con la región metropolitana, antes que con el resto de las regiones, pero por supuesto que ya estamos todos coordinados, que es la ejecución del programa de auditoría coordinada municipal sobre control de vehículos. Y eso, a propósito de también la solicitud de muchos y muchas de ustedes, nos permitió que pudiésemos alinear de alguna manera la ejecución del programa con el uso del sistema para que esta auditoría también pudiese ser registrada en SAI. Es por eso entonces que la resolución tiene dos patitas importantes. La primera es que aprueba el sistema, es decir, se establece que el sistema de auditoría interna se aprueba para el uso por parte de todas las inspectores, auditores, controlores, empleados y cualquier otro funcionario con denominación específica que tenga a cargo las labores de auditoría en los órganos de la administración del Estado. No solo el sector municipal, no solo los ministerios, que con ellos habíamos partido el pilotaje, sino también que se extiende a todos aquellos quienes tengan una función de auditoría interna dentro de los órganos de la administración del Estado. Y lo segundo, aprovechando que teníamos gran interés del sector municipal, es que debe implementarse desde la fecha de publicación el uso del sistema de auditoría interna por parte de las unidades de control de las municipalidades, de todas las municipalidades del país, para la ejecución de sus labores de control y auditoría interna aplicando las instrucciones que se impartan por parte de Contraloría. Instrucciones que nosotros tenemos graficadas por ahora en el manual de uso, que es este que estamos viendo en pantalla, que se los vamos a disponibilizar prontamente una vez que tengamos registrados a los administradores y responsables de cada entidad. Y que tiene una estructura simple. Nos enseña cómo se configura el sistema, cómo se planifican las auditorías, cómo registrar la ejecución y el módulo de reportes. Es un poquitito más en detalle respecto de lo que vamos a trabajar hoy día y entonces sirve como complemento para quienes hoy día están asistiendo a esta capacitación. Además de eso, vamos a disponibilizarles un breve documento que tenemos realizado respecto de compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, en este caso de la dirección de control municipal, donde va a estar alojada la administración de este sistema y la Contraloría General. ¿Cuáles son los pasos de la implementación y cómo vamos a trabajar desde ya coordinados con ustedes a propósito del cumplimiento de esta resolución exenta? La siguiente lámina entonces muestra cómo va a ser el proceso de implementación. Nosotros no podíamos entregar la plataforma si no realizábamos una actividad de capacitación transversal. Hemos tenido reuniones, estuvimos en febrero, en marzo, luego en julio, tuvimos algunas reuniones con interesados donde les presentamos el sistema, les hablamos de sus funcionalidades y tratamos un poco de hacer una especie de capacitación, pero no tan focalizada como esta. Lo importante es que como ahora se ha abierto a todas las direcciones de control, deberíamos entonces partir con un hito inicial que es el hito de capacitación y que es el compromiso origen que tiene Contraloría para poder hacer el traspaso de la información. Estas capacitaciones ocurrieron ayer y la segunda entonces instancia de capacitación es el día de hoy. Dividimos a los municipios en partes iguales para que pudiesen participar en alguno de los dos días. Sin embargo, para aquellos que tienen, por ejemplo, algún miembro del equipo que no haya podido participar o les haya quedado alguna duda sobre lo que se habló, vamos a tener grabadas estas actividades y vamos a disponibilizarlas en el portal del Centro de Estudio de la Administración del Estado. Les vamos a enviar el link para que ustedes puedan conectarse y si quieren volver a revisar esta grabación. Pueden hacerlo cuando ustedes lo requieran y si necesitamos potenciar con otras actividades de fortalecimiento, no hay ningún problema, podemos también levantar esa necesidad. Luego, la Contraloría tiene un segundo compromiso que también lo tenemos nosotros establecido con un calendario no tan exacto en términos de día, pero va a depender un poquitito de lo que nos demoremos en realizarlo, que es la actividad de enrolamiento de los administradores, que va a ocurrir durante la próxima semana. Cuando nosotros enrolemos a los administradores, recién ellos van a poder tener acceso al sistema y nos ha pasado, hago el alcance desde ya, que algunos o algunas nos han escrito para preguntarnos por qué no pueden acceder al sistema si la resolución dice que se va a implementar en el sector municipal. Y es porque el sistema requiere, al menos que Contraloría le entregue el permiso a un encargado de la entidad para que luego ese encargado habilite a los usuarios internos. Por lo tanto, hasta que no estén habilitados por Contraloría, no van a poder acceder. Y este hito, como bien aparece ahí en la lámina que estamos proyectando, va a ocurrir durante la próxima semana. Nosotros les vamos a informar directamente a los y las administradoras. Luego de eso, recae la responsabilidad en la propia dirección de control municipal, quienes tienen que realizar el perfilamiento de los usuarios internos y la configuración del sistema. Ya les vamos a explicar con más detalle de qué se trata este hito, pero solo quiero adelantarles que la Contraloría va a enrolar al administrador responsable en la entidad y ese responsable tiene que enrolar a los equipos de auditoría que van a formar parte, entonces, del uso del sistema. Y finalmente, hay un hito de inicio de registro de información. Y aquí es importante porque yo les adelanté en láminas anteriores que el uso o la implementación en el sector municipal dice relación con el inicio de la auditoría coordinada o la ejecución de la auditoría coordinada municipal sobre control de vehículos que estamos realizando. Las municipalidades que compone la región metropolitana ya están en proceso de ejecución, por lo tanto, una vez habilitado, deberían entonces empezar a regularizar y a registrar los resultados de los procedimientos que están realizando en la plataforma. Aquellas municipalidades del resto de las regiones que están todavía en el curso deberían entonces comenzar una vez que se termine y se les entregue el programa de auditoría con el registro, entonces, de las observaciones y de los papeles de trabajo y todo lo que estén trabajando en el marco de la ejecución de la auditoría. Y hago el alcance antes de que me consulten porque muy probablemente haya participación de algunas municipalidades de Ñuble. Si bien esta es una auditoría nacional, es decir, instruida para todas las municipalidades del país, hay una excepción, solo una excepción por este año y por esta auditoría en particular, con 15 municipalidades de Ñuble, de la región de Ñuble, que ya habían comenzado un trabajo de coordinación en el marco de una auditoría con la Contraloría Regional de Ñuble y, por ende, se superponía de alguna manera con este trabajo que estábamos coordinando desde el nivel central. Por lo tanto, esta primera auditoría coordinada, entonces, y este primer registro de la auditoría en SAI no correría para estas 15 municipalidades. Durante el próximo año, porque el SAI no está solamente circunscrito a las auditorías coordinadas que realicemos, ustedes deberán comenzar a ejecutar sus auditorías internas, es decir, a registrar su plan de auditoría y la ejecución de estos en la plataforma en el sistema de auditoría interna. Para que lo tengan bien claro, entonces, tiene dos hitos. Comenzamos este año 2022 con la auditoría coordinada, pero también su plan de auditoría 2023 y en adelante debe estar registrado en la plataforma. ¿Quién es el responsable de SAI en la entidad? Cuando nosotros realizábamos convenios de colaboración, le pedíamos que se designara un administrador o administradora de sistema. Como este es un sistema para la auditoría interna y la función de auditoría interna está radicada en la dirección de control municipal, se estableció entonces que el director o directora de control va a ser el administrador y responsable de SAI en cada una de las entidades, en cada una de las municipalidades y por tanto, entonces, el responsable de su buena implementación. Les vamos a contar después con más detalles cuáles son como las funciones específicas del administrador o administrador del sistema, pero es importante mencionarlos que este debe ser un funcionario o funcionaria de la municipalidad, es decir, estar en calidad de planta o contrata porque es un cargo de responsabilidad y además tiene que tener la designación vigente registrada en siempre. puede ocurrir con algunas municipalidades que tengamos situaciones excepcionales, es decir, licencias médicas prolongadas, algunos ceses de funciones o están en proceso de concurso público, el caso del nombramiento del director o directora de control, etcétera. Para esas situaciones excepcionales también tenemos salidas. Como a priori no las conocemos, es importante que ustedes también puedan contactarse con nosotros porque podría haber más de un administrador o administradora de sistema, es decir, por ejemplo, el titular que está, no sé, licencia médica prolongada y traspasarle a un subrogante que esté, obviamente, designado para esa función. Reladar entonces la responsabilidad de administración del sistema o si es que el cargo está vacante también podría no ser a quien o quien está ejerciendo la suplencia, por ejemplo, ser nombrado administrador o administradora pero esas situaciones excepcionales obviamente las pueden ustedes informar por la vía que ya les comentamos que es contactosay arroba contra la vía punto serie. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene la entidad como tal y por tanto todos los usuarios y usuarias del sistema y por lo que debe velar entonces el director o directora de control como administrador? Es primero que los procesos de auditoría se gestionen en la plataforma pero que además SAI se gestione a través de los propios administradores. Los administradores van a hacer el contacto directo con control cuando nosotros tengamos que informar temas masivos o algunas otras situaciones o requiramos su ayuda para conocer cómo está el funcionamiento dentro de la entidad. Eso no implica que cuando cada usuario tenga algún problema de funcionalidad o algún error en la plataforma pueda consultar directamente a través de la mesa de ayuda. Vamos a tratar entonces que las cosas que conversemos con los administradores tengan más relación con canalizar algunas solicitudes por ejemplo encuestas de satisfacción evaluaciones retroalimentación y por supuesto también consultarles cómo está el funcionamiento dentro de la entidad. Disponer de los medios tecnológicos que permitan operar el sistema y aquí sabemos que no es responsabilidad del director o directora de control tener la conectividad del computador etcétera pero sí es importante también que nosotros podamos comentarles que tratamos de poner las menores trabas posibles respecto de las necesidades o qué debería tener cada entidad para poder utilizar el sistema y se van a dar cuenta más adelante por ejemplo que no necesita instalar alguna licencia en los computadores no necesita que se que contraloría habilite cada clave para que puedan ingresar sino que tratamos de hacerlo lo más autónomo posible para que ustedes fueran capaces de autogestionar y de configurar el uso o establecer el uso en su propia entidad utilizarse ahí correctamente exclusivamente para fines institucionales y aplicando las instrucciones de uso impartidas por la contraloría aquí sí que tiene una responsabilidad importante el administrador o administradora de sistema más allá de la responsabilidad que tiene cada usuario y es que tienen también que asegurarse de que se esté utilizando para lo que fue construido es decir para que se registren los procedimientos de auditoría interna y otra actividad que pueda tener la misma lógica de auditoría y no por ejemplo para establecer ciertas comunicaciones cargar archivos que sean maliciosos o que no correspondan a la función de auditoría y también de tener bien actualizado quiénes son los funcionarios con acceso a quiénes no para que cuando por ejemplo haya algún funcionario por ejemplo cese en el cargo y no tenga que tener mayor acceso también se pueda gestionar rápidamente su baja del sistema hasta que ustedes no actualicen a un funcionario por ejemplo que se sube un cargo es imposible que ese funcionario no vuelva a tener acceso y eso puede generar problemas al revés en el caso de los nuevos funcionarios que están dentro de la unidad cumpliendo funciones en esa materia específica que ustedes también tienen que rápidamente poder enrolarlos para que puedan acceder a SAI y finalmente y les decía hace poquito que en algún momento vamos a pedirles evaluar el funcionamiento y retroalimentar a la Contraloría respecto de nuevas funcionalidades y las vamos a canalizar también a través del administrador o administrador pero como no solo es una responsabilidad de la entidad sino también en un compromiso de la Contraloría que está haciendo el traspaso de esta plataforma la Contraloría se compromete entonces a realizar una capacitación inicial sobre el uso del sistema que es lo que estamos realizando ahora por supuesto también podemos hacer futuros reforzamientos si es que caben algunas dudas o si tenemos que profundizar en algunos temas a contar con una mesa de ayuda gestionada por la división de auditoría de la Contraloría en general es decir va a estar radicado en el nivel central la administración del sistema y de la mesa de ayuda pese a que nosotros además tenemos en nuestras Contralorías regionales también canales de contacto directos con ustedes y eso ya está funcionando están dando y finalmente nosotros vamos a tomar las medidas de seguridad y cuidado en la protección de la información la información los datos que ustedes están registrando en la plataforma se guardan servidores físicos que están en Contraloría y cumplen con los mismos estándares que tenemos nosotros para resguardar nuestra información y esa garantía y ese compromiso lo adquirimos porque nosotros también tenemos entre los distintos usuarios del sistema algunas entidades que tienen por normativa reservas de información hoy día está por ejemplo el Ministerio de Defensa está Carabineros utilizando la plataforma por lo tanto ellos también nos exigen ciertos estándares de protección de los datos los cuales nosotros aplicamos por supuesto a todas las entidades que son parte de esta red de uso del sistema de auditoría interna ¿Qué es Scylla? más en concreto es un software web que está desarrollado por la Contraloría de forma íntegra como bien les decía para el uso de las unidades de control de auditoría interna y que les permite documentar y gestionar digitalmente los procesos de auditoría interna y muchos y muchas de ustedes se dieron cuenta con la pandemia que ha sido un poco dificultoso el registro y el compartir y el comunicar información en materia de auditoría cuando por ejemplo hay teletrabajo cuando hay funcionarios por ejemplo con licencias médicas a propósito de algunas enfermedades como el COVID y el sistema entonces de auditoría interna lo que viene un poco es a facilitar esa relación a facilitar esa comunicación y que ustedes puedan tener también acceso a reportabilidad inmediata pero también acceso de forma remota desde sus hogares desde la propia municipalidad desde sus oficinas a la información que tienen registrada en sus procedimientos ¿cuáles son las principales características del sistema? es gratuito la cotidia se entrega entonces de forma gratuita de esta plataforma a todas las entidades y por ende no hay ninguna retribución monetaria respecto o alguna exigencia tampoco respecto a la entrega de este sistema es simple y flexible y cuando Paulina les presente cómo funciona con la navegación en vivo del sistema se van a poder dar cuenta de ello tiene el objetivo de gestión digital de los documentos les permite acceder a reportes también se los había comentado pero también tiene la posibilidad de que ustedes tengan claridad respecto de lo que se hace en la plataforma porque las funcionalidades están establecidas con un respaldo a través de bitácoras ustedes van a poder saber qué usuarios realizaron qué acciones en distintas instancias por si llegan a tener algún problema también pueden hacer seguimiento al proceso que se bloquee detrás de ese proceso es 100% web les decía porque no necesita instalar una licencia no necesita que tengan un computador estacionario con ciertas características de memoria por ejemplo u otro sino que se puede acceder a través de cualquier computador de cualquier lugar donde obviamente tengan una conexión a internet autogestionada porque ustedes van a tener la posibilidad de determinar cómo se configura el sistema y de enrolar y también sacarle el rol a los funcionarios o funcionarias que ustedes determinen que deben ser parte y utilizar la plataforma lo mismo con la política de acceso a la información que la van a definir ustedes es decir ustedes dicen dependiendo de los roles a qué accede cada uno de las personas o de los usuarios que van a tener que van a tener acceso al sistema es colaborativo porque además ustedes nos van a ir retroalimentando respecto de nuevas funcionalidades para que nosotros evaluemos cómo hacer mejoras en el sistema lo que va a desembocar en un desarrollo progresivo la plataforma no se estanca con lo que estamos entregando hoy sino que ya tenemos en curso distintos proyectos de mejora y vamos a estar abiertos también durante los próximos meses y también durante el tiempo en que se utiliza el sistema para evaluar algunas incorporaciones o algunas modificaciones que permitan mejorar y ayudar a que sus procesos sean más fáciles existen varios roles del sistema y esto viene a reiterar de alguna manera pero con un poquito más de detalle lo que les explicaba anteriormente la Contraloría entonces registra el administrador o administradora que va a ser el director o directora de control y este tiene la responsabilidad de configurar el software ingresar a los usuarios puede visualizar y editar el plan crear asignaciones de trabajo va a acceder a todas las auditorías y el detalle de estas auditorías y además a todos los reportes del sistema es decir es el que tiene o la que tiene la mayor facultad respecto de la del software este administrador además va a tener la responsabilidad de registrar a todos los usuarios pero es una responsabilidad compartida porque el segundo rol que tiene casi todas las facultades del administrador el rol de jefatura puede también apoyarlo en estos procesos de ingresar usuarios visualizar editar registrar el plan anual crear asignaciones de trabajo acceder a todas las auditorías y a todos los reportes del sistema y aquí por ejemplo ayer comentábamos en una dirección de control voy a hablar de distintas realidades porque sabemos que los municipios tienen distintas realidades en una municipalidad grande por ejemplo con mayor dotación probablemente un director de control tenga la posibilidad de tener sus unidades y dentro de esas sus unidades puede haber por ejemplo una unidad de auditoría o a lo mejor no como unidad sino que puede haber equipos dedicados a ejecutar auditoría en particular en ese caso específico el administrador es el director o directora de control y el jefe de auditoría por ejemplo podría ser o de la unidad de auditoría o el coordinador del equipo podría ser entonces designado con este rol de jefatura en unidades más pequeñas por ejemplo podría también compartirse el rol sin que necesariamente sea una jefatura quien tenga este rol de jefe dentro del sistema porque va a depender de cómo el director o directora de control organice su trabajo y a quien le delegue la responsabilidad entonces también de estos distintos atributos que tiene y en unidades unipersonales que nos pasa mucho necesariamente el administrador va a tener que cumplir probablemente todos los roles que están dentro de que están establecidos en SAI pudiendo hacerlo solo como administrador o pudiéndose otorgar distintos roles para que pueda seguir trazabilidad respecto de qué está haciendo en cada uno de los roles esa decisión la toman ustedes existe un rol auditor que tiene a su vez un rol de encargado que es una especie de supervisor y un apoyo que es el rol que tiene menores atributos y que puede visualizar el plan y acceder a los reportes probablemente este rol de apoyo pueda recaer por ejemplo en algún externo de la dirección de control que puede ser de la misma municipalidad y que ustedes quieran darle acceso por ejemplo a los reportes del sistema o a ver cómo está el plan anual o alguien de la misma dirección o de otra unidad que les ayude por ejemplo en temas de control de gestión etcétera cuál es la estructura de site en términos generales porque ya paulina viene con alguna navegación más específica respecto de cada uno de las de las de los módulos y cada una de las funcionalidades que este tiene hoy día el software los estamos entregando con cuatro módulos que son los módulos que aparecen ahí destacado en rojo que son los módulos esenciales para poder ejecutar una auditoría planificación ejecución reportes y obviamente el módulo de configuración de sistema que es del administrador o administradora sin embargo estamos en desarrollo de el módulo de seguimiento para que ustedes también puedan hacer el seguimiento a sus auditorías internas a través de la propia plataforma SAI y este módulo va a estar entregado aproximadamente al término del primer trimestre del próximo año y eso les va a permitir a ustedes comenzar con la ejecución de las auditorías y cuando ya vayan terminando alguna entonces ir marcando o ir derivando para que se pueda hacer el seguimiento interno de esas observaciones rápidamente el módulo de configuración como bien lo dije y está marcado en rojo como les va a aparecer es de responsabilidad entonces del administrador o administradora aquí se carga el logo que aparece si ustedes ven el ejemplo que está ahí arriba donde está destacado en rojo aparece por ejemplo un logo de un ministerio podríamos haber puesto cualquier otro logo pero es un ejemplo que ustedes ven que pueden cargar el logo municipal también ahí para que sea más personalizada la experiencia del uso del software quienes pueden acceder a información cuáles son las unidades auditables para que puedan después hacer el link cuando estén planificando a qué unidades entonces está auditando y el registro de usuarios y sus roles hay un módulo de reportes y partimos de atrás para adelante porque estos módulos son módulos a los cuales no todos van a tener acceso ya va a depender del rol que tengan y acá en el módulo de reportes van a poder visualizar la base de datos o la sábana completa por ejemplo de lo que se registró en el plan anual de auditoría la sábana también respecto de las observaciones de una o más auditorías que ustedes tengan registradas en la plataforma y el listado de informes finales emitidos y también van a tener posibilidad de descargarlos y matrices de riesgo o cualquier otro documento que fundamente la toma de decisiones para la priorización de auditorías van a poder también acceder a ellos y descargarlos siempre y cuando obviamente esto haya sido debidamente registrado en el módulo que corresponda y lo que tiene relación directamente con la ejecución de las auditorías son los módulos de planificación y el módulo de auditoría propiamente tal el módulo de planificación como bien lo dice su nombre está dispuesto para que se registren las auditorías que han sido planificadas para el año en curso o para el periodo en curso y también a propósito de esa planificación de las auditorías se pueden realizar las asignaciones de trabajo para los equipos que se van a hacer cargo de la ejecución de la auditoría terminado este módulo se puede pasar entonces al proceso de ejecución de la auditoría donde van a cargar la información de la auditoría cómo se prepara esta cuáles son los procedimientos las observaciones derivadas y por supuesto los informes pre-informe informe final y otros informes que ustedes vayan cargando en la plataforma esto es en términos generales lo que es el sistema de auditoría interna vamos a pasar a la navegación del sistema pero antes me gustaría ver si tenemos algunas preguntas o algunas dudas para ir ya contestando no muy bien me dice Francisco que no así que podemos avanzar con Paulina para que ustedes puedan comenzar a ver cómo efectivamente se navega en la plataforma cuál va a ser la visualización que ustedes tienen y por supuesto también para que vayan desde ya proyectando lo que implica entonces el uso del sistema Paulina entonces está compartiendo la pantalla nosotros vamos a navegar en el sistema propiamente tal para que ustedes lo puedan ver en vivo hola buenas tardes a todas a todos bueno para ingresar al sistema bueno acá ya estoy en la página www.cgrauditoriainterna.cl y como les comento Carolina se accede con clave única una vez que nosotros los creemos creemos a los administradores de cada municipio que será estimamos la próxima semana voy a ingresar con mi root y mi clave acá tenemos una pantalla que siempre agregamos información que la unidad les quiere dar a conocer y acá ingreso puedo cambiar mi perfil en este caso voy a entrar como directivo seguramente el caso que mencionó Carolina los que tienen son unidades de control pequeñas van a tener varios roles asignados como es mi caso el rol de directivo solo para hacer el alcance el rol de directivo es el rol de administrador de sistema hay un tema de nombre que que tenemos que modificar pero el símil porque en Contraloría nosotros trabajamos con el rol de directivo con un rol de administración entonces es un símil que tenemos pero lo vamos a modificar pero para que lo tengan súper claro directivo es administrador o administradora de sistema sí y también a los únicos que les va a aparecer esta este módulo el de configuración no van a tener el resto acceso a esto bueno cuando ya tengan los tengamos logueado y creados a los administradores lo primero que tienen que hacer es ir hasta el módulo de configuración para configurar a sus usuarios como les dijo Carolina pueden cambiar el logo simplemente yendo a esta pantalla editar y suben el archivo que tiene que ser un archivo jpg bueno yo no quiero cambiar mi logo así que no no lo voy a hacer en este minuto bueno lo que sigue es crear a los usuarios y asignarle los perfiles van al botón agregar y digitan el root yo voy a ocupar este root de mi compañera que me gustó el sol utilizar su root para ejemplo y le doy clic al botón buscar y el sistema me llama automáticamente me trae los datos de ella y yo tengo que de la lista desplegable elegir el cargo si es que ninguno de los cargos es el de ella siempre voy a tener la opción de poner otro también puedo agregar su profesión si no aparece ninguna de las que ustedes quieren seleccionar también la opción otra profesión tienen que poner su correo electrónico y un teléfono acá le asignan los roles por ejemplo le puedo asignar el rol de jefatura lo agrego o también con doble clic si no quiero asignarle o me equivoqué o le quiero quitar un rol cuando lo estoy editando lo mismo o también puedo ir con esta flecha como les comentó carolina es muy intuitivo el sistema bueno y luego que hice los cambios lo creo con guardar no la quiero crear en este minuto porque ella es mi ejemplo no la quiero crear en el sistema así que lo voy a cerrar pero así de simple es crear los usuarios y asignarle perfiles acá tengo la la lupa para visualizarlo si quiero ver cómo cómo está creado el el usuario y qué roles tiene asignado con este botón voy a editarlo si es que quiero realizar cambios si es que quiero eliminarlo también tengo el el basurero y la bitácora que me muestra que hice cambios quién hizo el cambio y la fecha y hora en que se realizó el cambio eso es muy importante porque queda el registro para seguridad de todos bueno cada vez que vean en las pantallas este ícono pueden exportar a Excel la misma información que les aparece en la pantalla para trabajarla en ese formato bueno lo siguiente es ir a tablas locales luego que tienen creado a todos su su usuario a tablas locales y en tablas locales tienen que agregar la estructura del municipio cada departamento ustedes conocen de acuerdo al organigrama cómo cómo están creados y también en el botón agregar ponen el nombre de la unidad y tienen que asignar un código de máximo de 10 caracteres y le dan clic al botón guardar pueden ser números pueden ser letra pero tiene que ser algo corto para identificar la unidad a las unidades que voy a auditar al igual que la otra pantalla tiene un editar un eliminar y la bitácora que me queda el registro de los cambios que yo realicé también tenemos esta pantalla que es de acceso a la información se demora un poquito bueno acá puedo dar autorización de acceso a la información por terceros tengo que crear en configuración a los usuarios y acá en agregar bueno llamo a la entidad porque hay usuarios que tienen varias entidades registradas pero por ejemplo voy a ocupar la de auditoría interna a ustedes debería desplegarle solo una y por ejemplo el usuario Carolina Celada que tiene el rol de directivo puedo cliquear y asignarle estos accesos los puedo clickear y puedo darle acceso a las pruebas a resultados y también se los puedo quitar sacando el clic y finalmente lo guardo y con eso decido qué puede ver y qué accesos van a tener por ejemplo usuarios externos lo mismo los mismos botones que las pantallas anteriores y acá en este cuadro me muestra el resumen de el funcionario su rol en el sistema y aquí le di acceso lo mismo si quiero exportarlo a Excel ahí está la opción bueno en información general esta parte es un repositorio en que pueden poner información relevante de la organización en este caso yo tengo la misión la estructura orgánica de la organización la ley orgánica o toda la normativa asociada y también información específica de la unidad de auditoría interna acá van subiendo también con el botón agregar suben el archivo el máximo es 20 mega describen de qué se trata el archivo importante poner fecha al documento el año y van al botón guardar todos los los campos que aparezcan con el asterisco son obligatorios para seguir avanzando por ejemplo acá no puse nada entonces yo voy a dar clic en guardar y el sistema me va a decir en qué en el fondo en qué estoy fallando y por qué no me permite seguir avanzando esa sería la pantalla de configuración el módulo de configuración y es al que van a tener acceso solo los administradores después que tengo creada mi estructura de mi organización y también a mis usuarios puedo ir al módulo de planificación y en plan anual de auditoría puedo crear mi plan anual tengo que crear registrar cada auditoría en este botón crear auditoría y acá me pide ciertos cambios ciertos campos perdón de acuerdo a lo al si mi auditoría que estoy registrando es planificada o responde a contingencia es lo que selecciono el código de la unidad que voy a auditar y por ejemplo el producto vamos a revisar uno que ya esté creado para que sea más simple por ejemplo vamos a visualizar le voy a dar con los mismos botones de las pantallas anteriores voy a ir a editar y acá ya tengo registrada la información esta es de prueba por supuesto y selecciono lo que sea el producto que voy a crear por ejemplo aseguramiento consultoría seguimiento estos son productos que realizan otros servicios públicos recuerden que este sistema es para todos nuestros servicios gobiernos regionales ministerios etcétera pero en este caso ustedes podrían registrar una auditoría en el producto otros en el tipo pongo también si es gubernamental ministerial institucional en el caso de ustedes sería institucional pero también vamos a poner desplegar un campo que diga municipal bueno acá tienen que registrar el nombre de la auditoría está con asterisco así que es obligatorio para que el sistema los deje seguir avanzando recomendamos siempre poner nombres cortos porque facilita después la búsqueda de la información tienen que poner un objetivo general el alcance no es obligatorio pero es una buena práctica que quede delimitado por ejemplo cuál es el periodo de la auditoría etcétera lo mismo con las preguntas de auditoría no son obligatorias pero también está el campo para poder quede registrado si es que así lo estima necesario acá en el macro proceso pueden buscar el proceso el macro proceso que más se ajuste a su a su producto auditoría y la idea es que lo hagan el que más le asemeje a la materia en el fondo al proceso para que así les facilite después la búsqueda finalmente y cuando extraigan reporte sirvan la información aquí lo puedo ir cambiando la lista desplegable y siempre voy a poder tener una opción que me diga otros cuando ninguno de los procesos o macro procesos se ajuste a mi a mi auditoría y tengo que digitar la materia que le puse cuentas por cobrar también los riesgos los principales riesgos pueden enumerarlo o escribir algún párrafo sobre esto y también hay un hay un lugar para comentarios que quieran agregar bueno acá pueden poner la cantidad de auditores que van a participar en el proceso puede ser uno dos pueden digitarlo o ir con la flecha las horas estimadas la fecha de inicio se me despliega un calendario lo marco la fecha de término también este cuadro auditoría reservada no les va a aparecer esto es para instituciones que por normativa tienen materias reservadas a su cargo como son fuerzas armadas en general todos los de defensa y de carabineros y acá también tienen una opción de agregar documentos archivos adjunto con la misma limitante 20 megas y muy importante no pueden ser archivos .exe ejecutables o tampoco de correo electrónico que es por un tema de seguridad informática de contraloría pero el resto de archivos si pueden hacer finalmente cuando ya tienen registrada toda la información de la auditoría pueden guardarla voy a cancelar acá porque no quiero hacer cambios y ahí está creada mi auditoría y así tengo que hacerlo con cada uno de las auditorías que componen mi plan anual como ustedes ven acá tenemos alguna consulta Carolina si Sergio Matamala pregunta será obligatorio que los planes de auditoría se decreten anualmente o bastará con subirlo al sistema de auditoría interna nosotros como contraloría para su uso no exigimos que se decrete el plan de auditoría por parte de la autoridad va a depender del procedimiento que ustedes tengan establecido internamente es decir además de las instrucciones propias o los manuales de operación etcétera que determinen cuál es el flujo de aprobación de la planificación de auditorías ustedes deben considerar entonces que se debe hacer efectivo lo que ahí se establece si ahí se establece que el plan se debe decretar por parte de la autoridad se debe seguir ese flujo y obviamente en SAI se carga además el documento que da cuenta de esa formalización si por ejemplo dentro del procedimiento dice que solo basta con el visto bueno de la autoridad perfecto entonces en SAI se carga a partir de esa determinación y así entonces ustedes tienen que cargar o reflejar en la plataforma lo que efectivamente se establece dentro del flujo o procedimiento de cada una de las municipalidades o que se establece internamente a través de instrucciones de la dirección de control municipal por ejemplo voy a aprovechar Paulina de responder otra pregunta pero hay algunas que la estamos respondiendo a través del chat para que también puedan tener ojo las vamos a repetir si tenemos tiempo para que el resto también pueda hacerse parte de ellas pero Hernán de la municipalidad de Quinchado dice buenas tardes esto lo menciono porque ayer también lo mencionaron y quiero también contarles lo que estamos haciendo en esa materia hay un tema que es el tiempo de respuesta de las otras unidades municipales ante una auditoría las respuestas a control son muy lentas y no existe la conciencia de la obligación a dar respuesta a nivel de contraloría se va a emitir algún instructivo a las autoridades jefes de servicio para un mayor apoyo en el desarrollo de estas sí contarles que como parte de la colaboración que estamos estamos realizando y a propósito de que el objetivo de la entrega de esta herramienta tecnológica para apoyar las auditorías internas y otras colaboraciones también que estamos generando no solo con ustedes sino que con otros órganos de la administración del estado cuyo objetivo es apoyar el posicionamiento en particular de la función de ustedes es decir que ustedes puedan también ejercer de mejor manera sus labores y tener también un respaldo de contraloría respecto de el posicionamiento dentro de la entidad y de la importancia y relegancia que tiene la función de control y la función de auditoría dentro de las municipalidades nosotros vamos a tratar de alguna manera de generar instructivos de realizar las colaboraciones y las conversaciones necesarias para que ustedes puedan tener también en el marco de lo que a nosotros nos compete y lo que podemos realizar tengan también y sientan también ese apoyo que la contraloría les puede dar en esa materia en particular nosotros les vamos a ir contando más adelante qué es lo que vamos a ir haciendo en esos temas los vamos a mantener informados pero desde ya decirle a don Hernán y a todos también los que pueden tener la duda es que si vamos a lo estamos considerando dentro de nuestro trabajo y voy a aprovechar Paulina otra que llegó justo justo de Edgar Solís que dice no sé si lo han preguntado no lo han preguntado lo preguntaron ayer pero es súper importante lo que consulta ¿es obligatorio o necesario subir las auditorías de periodos anteriores a la puesta en marcha de SAI? no es necesario o sea no es obligatorio pero si ustedes consideran relevante hacerlo y tienen también el tiempo las ganas y el recurso para hacerlo el sistema permite que uno documente desde el año 2015 hasta la fecha por lo tanto ustedes podrían reconstruir el histórico ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros en esta puesta en marcha? que la auditoría coordinada para aquellos que tienen que ejecutar es decir los otros 330 municipalidades del país la registran en el sistema de auditoría interna es obligatorio entonces este año realizar el registro de esa ejecución cargar los papeles de trabajo y los informes pero para facilitar ese registro y si tenemos un tiempito también vamos a ver si lo podemos mostrar nosotros ya hicimos un trabajo de precargar de forma masiva toda la planificación de esa auditoría toda la información asociada a las características de esa auditoría y también los procedimientos que deben realizar para que ustedes tengan y se comiencen a utilizar la plataforma cargando menor información y les sea mucho más fácil ¿por qué lo hicimos así? porque para esta auditoría en particular la información es estándar desde la planificación hasta los procedimientos establecidos por ende queremos también si le estamos haciendo una solicitud de cargar en la plataforma también la idea es que nosotros podemos facilitarles de alguna manera el registro para aquellos que no están ejecutando la auditoría estos 15 municipios que mencionamos con la excepción y para el resto también durante el año 2023 si es obligatorio cargar sus planes de auditoría interna y desde ya antes que lo pregunten les informamos que el próximo año también vamos a ejecutar una auditoría coordinada pero durante las próximas semanas les vamos a informar la materia sobre la cual vamos a auditar este año partimos con control de vehículos el próximo año probablemente sea una materia similar para que ustedes también puedan ir visualizando en su planificación del próximo año que tienen que considerar que vamos a ejecutar una auditoría coordinada que va a ser nuevamente tutelada por la contraloría continuamos entonces por esa información muy importante bueno ya creamos ustedes vieron que el sistema es de fácil uso para crear una auditoría y todo mi plan lo registro una a una cuando la registro me queda en este estado no iniciada lo siguiente que debo hacer es aprobar mi plan si no lo apruebo no puedo crear las asignaciones de trabajo que es el siguiente paso posterior a la a la creación de la auditoría de todas maneras si ustedes necesitan hacer cambios modificaciones el plan se aprueba en este botón bueno el sistema me indica una alerta que usted está aprobando el plan de auditorías y le digo que sí que lo quiero crear pero luego me va a tirar este botón me despliega este botón que dice desbloquear el plan que lo puedo utilizar cuando necesite hacer alguna algún cambio en mi plan alguna modificación que es algo que puede pasar entonces también el sistema me indica la alerta para que yo mediante una decisión consciente digo que sí que sí deseo continuar y me va a quedar en estado de borrador cuando una auditoría está en este estado no iniciada puedo eliminarla por el contrario si ya está iniciada o está con una asignación de trabajo no puedo eliminarla para que lo consiga bueno la voy a aprobar la voy a aprobar mi plan para poder crear una asignación de trabajo entonces en planificación voy a asignación de trabajo y acá ya tengo asignaciones de trabajo creadas vamos a ver una pero voy al botón agregar y acá me va voy a buscar en el fondo el sistema me muestra solo las que no las que están en estado no iniciada porque no tienen asignación de trabajo entonces la marco y me llama el nombre la auditoría su objetivo y también las horas estimadas acá es donde voy a registrar mi equipo de auditoría tengo que poner la fecha de inicio cuando estimo que voy a iniciar y terminar a través del calendario y acá puedo ya crear la asignación de trabajo la T acá voy a crear agregar a mi equipo entonces en buscar me muestra los roles que ya los perfiles que ya creé en configuración que los creó el administrador y por ejemplo voy a poner a David que hermane este cuál va a ser su rol en esta auditoría pese que también tiene solamente el rol auditor lo puedo dejar como supervisor en la auditoría es decir que él va a estar a cargo de la auditoría le puedo asignar horas por ejemplo la auditoría creo que eran 200 pero yo le puedo poner más o menos en realidad lo de la planificación es un estimado no tienen por qué ser idénticas puedo guardar y cerrar o guardar y agregar otro en este caso voy a guardar y agregar otro y voy a seleccionar a Daniel Jofre a él lo voy a dejar como auditor y le voy a asignar 500 horas puedo poner algún comentario y luego guardo y cierro y aquí ya creé la asignación de trabajo para esta auditoría que en el fondo es otros y acá me sale el código de la unidad el nombre de la auditoría por eso recomendamos que sea corto para que no se explique tan largo el título y ya puedo guardar así creo la asignación de de trabajo de la auditoría esto también se puede modificar mediante estos botones y también me queda en la bitácora todos los cambios ahora bueno vamos a ir con el módulo de planificación cuando ya tengo varios planes de auditoría puedo ir a esta pestaña de consulta y puedo buscar por entidad por periodo voy marcando y le doy buscar y me llama todas las auditorías de los periodos anteriores esto va a ser útil cuando ya tengan cargados varios planes y también lo puedo exportar a Excel con este botón y me facilita trabajar la información y el Excel muestra exactamente la misma pantalla las mismas columnas pero en formato de Excel ¿Alguna cita? Preguntan si se registran los preinformes los informes finales pero quiero como decirles que no nos adelantemos un poquito porque vamos a seguir el flujo entonces cuando lleguemos a esa etapa van a ver que no solo se pueden registrar los preinformes y los informes finales sino que también otros informes que ustedes realicen pero quería hacer una aclaración porque nos han consultado respecto del programa de auditoría coordinada pero es fácil que nosotros lo tocamos tangencialmente por el uso del sistema de auditoría interna pero nos consultan cuál va a ser la muestra y lo importante que ustedes sepan es que si son parte de los municipios de la región metropolitana que empezaron un mes antes y por ende ya están ejecutando la auditoría ya se les entregó a través del programa de auditoría a cada director o directora de control el programa propiamente tal que tiene la definición de los objetivos el alcance la pregunta de auditoría y los procedimientos que se deben cargar a propósito de las pruebas globales y las pruebas específicas y ahí se define entonces cómo va a ser el sistema de muestreo eso para el caso de la región metropolitana ya está entregado en el caso del resto de las regiones como están recién en este proceso todavía cursando o realizando el curso virtual sobre procedimientos de verificación a vehículos estatales una vez finalizado el curso habrá un reforzamiento y luego de ese reforzamiento se le envía a cada director o director de control el programa de auditoría para que ustedes puedan conocer las pruebas que tienen que realizar la forma de muestreo y también entonces cuáles son los objetivos y el alcance que tiene esta auditoría que ya se los hemos ido informando de alguna manera pero lo importante es que van a tener un documento formal con la entrega de todo lo que tenga relación con cómo se debe realizar esta auditoría ¿Alguna otra pregunta? Por ahora ¿Alguna otra pregunta? Bueno Ya les mostré entonces cómo crean el plan las asignaciones de trabajo cómo lo pueden consultar y lo mismo con las asignaciones de trabajo también está el módulo de consulta Bueno importante que los directivos el perfil el rol directivo tiene en el fondo estas pestañas de crear editar plan y el auditor el rol auditor por ejemplo no lo tiene Bueno luego que tenemos ya creada creamos nuestro usuario la estructura de la organización tenemos el plan aprobado eso es muy importante que nuestro plan esté en estado aprobado para poder seguir continuar si ustedes por algún motivo lo tienen que desbloquear después el sistema no les va a seguir no les va a permitir trabajar en el módulo auditoría así que es muy importante que se fijen en eso que esté aprobado el plan para poder trabajar en este módulo van a la pestaña auditoría y acá yo bueno yo tengo algunas iniciadas ya pero les voy a mostrar cómo aparecen las no iniciadas que en el fondo están las que había creado anteriormente voy en este cuadro en este recuadro me aparece en estado no iniciada con AT entonces el sistema cuando marco el cuadro el sistema me dice usted dará inicio a esta auditoría ¿está seguro que desea ingresar? le digo que sí bueno acá ya tengo la información de la auditoría y el sistema no tengo que volver a digitarlo porque el sistema llama toda la información que yo previamente había cargado en el plan en el plan actual y si tengo que realizar algún ajuste el sistema también me lo permite clickeo en este cuadro ajustar y puedo hacer cambio por ejemplo al nombre puedo ponerle el tab y recursos humanos por ejemplo también si es que necesito ajustar un poco mi objetivo lo hago simplemente clickeando si no no es necesario no lo hago puedo ajustar cada uno de esta de estos recuadros y solamente tengo que guardar también puedo ajustar las horas en esta instancia y voy a darle a guardar y me indica el sistema que ya se realizó el cambio con éxito voy a revisar y me queda la trazabilidad de que el nombre original de la auditoría era a los gastos efectuados por el DAF y con el ajuste quedó a los gastos efectuados por el DAF y recursos humanos así que tienen la flexibilidad el sistema si en caso de que quieran hacer cambio en cualquier instancia bueno en la preparación de la auditoría pueden agregar cualquier documento relacionado con la auditoría que quieran dejar acá como repositorio por ejemplo la declaración de independencia el programa de auditoría o cualquier documento asociado a la materia y lo agregan como lo hemos visto en las otras pantallas subir un archivo siempre les va a pedir fecha y guardar la misma limitante 20 MB acá en procedimientos de auditoría ya tenemos que agregar las pruebas los procedimientos que voy a agregar en mi auditoría acá puedo después cuando ya las tengo creadas a filtrar con observación con recomendación los procedimientos y voy a buscar entonces ¿cómo se hace esto? se da al botón se da clic al botón agregar y se digita el procedimiento de auditoría yo les voy a mostrar alguna que ya tengo creada para que vayamos un poquito más más rápido ok esta tiene procedimientos mientras quiero hacerles una una aclaración respecto a una consulta que nos llevó una consulta afirmación que nos llevó de la municipalidad de Saavedra y es importante que la tengamos clara ahora para que ya que estamos gran parte de los municipios están conectados para que también podamos todos hablar como en el mismo lenguaje la municipalidad de Saavedra dice como la auditoría de vehículos fue una invitación no nos inscribimos a esa auditoría coordinada en la atención a que nosotros hicimos una auditoría de control de vehículos este año precisamente lógicamente no podemos hacer otra en el corto plazo ¿qué sucede en este caso? lo primero que hay que aclarar es que esta no es una invitación la auditoría coordinada es una instrucción de la Contraloría general a partir de la tutela técnica que se ejerce que se establece en el artículo 18 de la ley orgánica constitucional de la Contraloría y al ser una instrucción se informó a través de un oficio que se entregó a cada autoridad con copia a las direcciones de control que se iban a realizar actividades de coordinación con las municipalidades y una de esas actividades es un programa de auditoría coordinado se hizo la excepción con 15 municipios de Ñuble porque la Contraloría ya había instruido una coordinación en materia de auditoría que estaba en curso ahora teniendo eso ya como base para aquellos municipios como en el caso de Saavedra que tienen situaciones excepcionales como el caso que nos plantea deben contactarse a auditoria coordinada arroba contraloría punto cl auditoria coordinada arroba contraloría punto cl porque podría haber una excepción si y solo si la auditoría que ustedes realizaron es metodológicamente similar ni siquiera similar es metodológicamente igual a la auditoría que nosotros estamos instruyendo ya nosotros vamos a revisar vamos a pedir los antecedentes el informe final y vamos a revisar si el objetivo el alcance los procedimientos y la orientación metodológica que tiene la auditoría tiene relación con la auditoría coordinada nacional y por qué porque el objetivo de esta auditoría coordinada es establecer un programa nacional para generar resultados de todos los municipios a partir de un mismo objetivo entonces auditoría coordinada arroba contraloría punto cl en el caso particular de la municipalidad Saavedra y otra municipalidad que esté en las mismas condiciones nos puede escribir para que analicemos el caso específico pero como bien les comentaba la salida era que es que efectivamente metodológicamente sean asimilantes entonces solo recalcar en resumen como para terminar que esta es una auditoría obligatoria instruida por la Contraloría General informada vía oficio también a la autoridad y también con copia a las direcciones de control municipal del país continuamos bueno lo que hice fue buscar una auditoría que ya tuviera procedimientos voy a ingresar de nuevo para que ustedes vean cómo lo hice voy a auditoría era la auditoría número 9 voy al cuadrado que me presento cuadrados acá y voy a procedimientos de auditoría y quiero agregar nuevos procedimientos los agrego acá los digito yo voy a ocupar uno que ya tengo creado para que se haga más rápido voy a ir a una que no tiene entonces yo tengo que establecer qué tipo de procedimiento selecciono de acuerdo a mi tipo de procedimiento la información acá digito de qué se trata mi procedimiento en este caso puse verificación de distintivos fiscales pensando en una auditoría de vehículos acá puedo agregar por ejemplo el papel de trabajo y si me genera una observación cliqueo en este cuadrado y ahí me va a desplegar la pantalla de observación y acá me pide mucha más información como el título de la observación el texto los criterios recuerden todo lo que está con el asterisco es obligatorio esto es opcional la causa de efecto y llenar toda esta completar toda esta otra información asociada a la a la observación les voy a mostrar una que ya esté completa para sea más rápido hasta la observación después de completar todos los campos siempre hay una opción otros o no aplica si no aplica puedo cliquear si genera sumario si genera recomendación voy a sacar el clic si genera recomendación me despliega la pantalla recomendación y acá también tengo que digitar cuál es mi recomendación a la unidad auditada el plazo que le estoy asignando para responder la observación y si va o no al módulo seguimiento lo tienen que cliquear como Carolina mencionó al inicio el módulo seguimiento esperamos que esté dentro del primer trimestre del próximo año así que si ustedes en el próximo plan de auditoría 2023 seguramente ya después van a poder utilizar el módulo de seguimiento entonces luego que ingreso toda la información puedo guardarla acá siempre va a estar la bitácora que dice que edité qué fecha lo hice y en qué horario y así va registrando cada uno de los procedimientos con el botón agregar y también pueden agregar otra información asociada a la auditoría por ejemplo alguna un acta de supervisión cualquier otro documento luego que tengo todos mis procedimientos de auditoría listos completos pasamos a la emisión del informe a la pantalla de emisión del informe en este caso yo tengo el preinforme cargado y si se fijan acá no se me despliega ningún botón voy a editar voy a editarlo y lo voy a dejar como el documento que subí es un informe final se sube el archivo se pone el número del informe el año todos los datos que me pide el sistema y le doy guardar cuando yo subo el informe final el sistema me da la opción de cerrar la auditoría con este botón me dice está seguro que se va a cerrar y yo digo que sí y que ha cerrado en este caso no la quiero cerrar también vamos a mostrarlo de nuevo no solo puedo subir informe final puedo subir un informe otros informes informe ejecutivo anexo otros tiene el sistema puedo subir muchos archivos simplemente tengo que ir registrándolo uno a uno cada vez que quiero registrar un nuevo informe agregar voy al botón agregar ese es el módulo de auditoría acá voy a consulta auditoría y aquí puedo buscar por periodo las auditorías y voy al botón buscar me muestra todas las auditorías están en estado cerrada por unidad los que tengan hartas unidades siempre lo puedo exportar a Excel y acá también las voy visualizando acá tengo poca información pero me explica el nombre de la auditoría como son de prueba lo que sí es que subí documentos en el en la pantalla de preparación de la auditoría como la declaración de independencia y otros y los procedimientos me los muestra de cada manera simplificada para la información de la auditoría y ese es el módulo de auditoría tenemos otro módulo que es el de reportes y acá veo el plan anual puedo también sacar los resultados de la auditoría tengo que poner el número de informe el año y voy a buscar ese no era el año pero también puedo ir buscando por periodos no tengo creado una auditoría un informe final 10 por eso no me lo muestro pero con el número del informe ahí puedo buscar el que necesito acá en matrices de riesgo puedo subir si es que mi institución cuenta con una matriz de riesgo o cualquier herramienta a través de las cuales ustedes levantan su riesgo bueno y acá también veo los informes de auditoría también puedo buscar filtrar por periodo siempre marcándolo y viendo el botón buscar y este es el módulo este es el sistema de de seguimiento actualmente con cuatro módulos estos cuatro módulos los puede ver el administrador el jefe los que tienen el rol jefe los auditores tienen un poco menos de no pueden por ejemplo crear plan anual asignaciones de trabajo no tienen el módulo de configuración pero ahí ustedes se van a ir dando cuenta cuando eh revisen el sistema y que es eh de muy fácil uso vamos a ver algunas preguntas que tenemos paulina Oscar dice desde la municipalidad de con con buenas tardes se podrá acceder a auditorías realizadas por otras municipalidades que quieran obviamente compartir sus informes este es un contexto de sinergia y cambios de experiencia el sistema el sistema lo permite a través de la funcionalidad que mostró paulina que vamos a mostrar nuevamente que es acceso a la información existe la posibilidad de que ustedes le den acceso a usuarios externos usuarios externos pueden ser usuarios fuera de la dirección de control la autoridad por ejemplo el consejo o usuarios de otras instituciones como el sistema es autogestionado ustedes definen a quién y qué mostrar en materia de información por lo tanto ustedes podrían coordinar por ejemplo con otra municipalidad vecina de la misma región oye mira sobre esta materia yo uso un informe y darle permiso según lo que está mostrando la pantalla a lo que queremos darle acceso por ejemplo en este caso a los informes finales ya podríamos solo darle acceso a el director o directora de control de otra municipalidad en términos de acceder a los informes finales pero aquí hay que tener ojo porque nosotros no podemos estoy pensando nosotros como si fuesen ustedes como usuarios del sistema no podemos dar acceso a informes específicos o a auditorías específicas por lo tanto si ustedes les dan acceso a los reportes de informes finales va a tener acceso a ese informe o al reporte al consolidado de ese reporte pero también a otros informes la diferencia que hay entre los accesos que ustedes tienen es que los reportes permiten extraer tabanas de datos y los permisos de consulta pueden ir al detalle de lo que se registra en la plataforma ya para que lo tengan claro pero efectivamente si ustedes creen que es una buena práctica compartir información con otro municipio ustedes están en su derecho de configurar establecer y dar acceso a usuarios externos según los criterios que ustedes definen lo que habían dos preguntas más el mismo Oscar dice los informes trimestrales de ejecución presupuestaria estarían fuera del alcance de SAI SAI permite si es que sigue una lógica similar es decir si tiene una lógica de planificación si ustedes pueden cargar información en el marco del desarrollo del informe y quieren sustentarlo y tener al alcance de todo perfectamente ustedes podrían dejar documentados sus informes trimestrales en la plataforma pero eso no está de que hay según la norma un procedimiento que seguir es decir que ustedes lo dejen registrado en la plataforma no reemplaza el procedimiento que tienen ustedes de envío notificación al consejo del informe trimestral pero sí podrían perfectamente utilizar la plataforma para poder respaldarlo preguntaron varias veces también si 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 había un mínimo de auditorías por cada planificación que ustedes deben realizar lo que busca la Contraloría con estas colaboraciones es que ustedes también tengan mayores herramientas para cumplir con la función que les establece la ley de generar auditorías internas pero nosotros no podemos establecerles un mínimo un óptimo de cuántas son las auditorías que deben ejecutar desde ya nosotros vamos a coordinar con ustedes una auditoría en conjunto cada año ya partimos este año y el próximo también lo vamos a hacer de esa manera pero ustedes tienen que tomar esa decisión respecto de las capacidades internas que tengan hay municipios que tienen unidades de auditoría hay municipios que tienen o direcciones de control que tienen equipos dedicados a hacer auditoría por lo tanto podrían tener un plan de auditoría de 8 10 12 etcétera dependiendo de cuánto es el tiempo que les alcance con el uso de recursos y considerando las otras muchas labores que tienen pero hay otros municipios que son más que pequeños o unipersonales que no pueden planificar tantas auditorías no pueden planificar una, dos etcétera entonces va a depender un poco de la evaluación de la realidad respecto de si tienen la capacidad de ejecutar tantas auditorías durante el año si cuentan con las horas si cuentan con las personas y si cuentan también con el conocimiento técnico lo que nosotros comprometemos es apoyarlos también desde el conocimiento técnico para que a veces sea un poquitito más simple su ejecución pero no podemos poner un mínimo o un máximo respecto de cuántas auditorías ustedes deben planificar por lo tanto lo que planifiquen es lo que se carga las respuestas observaciones o recomendaciones podrían ser cargadas por las unidades auditadas habilitándoles acceso para tal efecto o las respuestas deben ser cargadas por los auditores cuando tengamos el módulo de seguimiento listo los vamos a capacitar sobre el tema pero les podemos adelantar que si se puede hacer lo van a registrar las unidades auditadas lo van a tienen que crearlo lo mismo como usuario y pueden ellos responder enviar la documentación de respaldo de la observación para subsanarla y se puede hacer todo el flujo a través del sistema SAI cuando esté listo el módulo o cuando lo pongamos en producción pero es al mediano plazo pero van a poder perfilar otros usuarios externos para que ellos respondan a través de la propia plataforma porque si no sería una carga de trabajo adicional para ustedes y la idea es que no sea de esa manera sí la municipalidad de Talcahuano que nos dice que el equipo tuvo que ingresar de forma anónima le damos saludos a veces si cuesta un poquitito hacer la identificación el correo etcétera pero muchas gracias a Talcahuano por estar participando Oscar perdón municipalidad de Bucón perdón yo no le di mal pero es que tengo tantas preguntas acá perdón ahí lo dice y hay una pregunta Sergio Font justo se conectó puso consulta y no alcancé a leer la consulta así que vamos a avanzar con Paulina y cuando tengamos ya más consultas nos vamos a poder ir respondiendo ya no quedan más consultas ah terminamos terminamos las consultas ya les mostré cómo funciona el sistema porque es muy simple son solamente cuatro cuatro módulos y como ustedes vieron es muy intuitivo intuitivo siempre es botones similares el editar el eliminar visualizar y siempre tienen la bitácora para que les quede registro de los movimientos entonces vamos a repasar algunas preguntas que fuimos respondiendo que fuimos respondiendo durante el transcurso de esta presentación por mientras les damos también la posibilidad de que sigan enviándonos sus consultas pero justo llegó la pregunta de Sergio Font ahí de Puente Alto Sergio y nos dicen y el director de control y el encargado del departamento de auditoría de Puente Alto tienen acceso a la plataforma SAI como les indicamos anteriormente para que puedan tener acceso en este caso los administradores que son quienes registran la contra la vía general nosotros debemos habilitarlos pero para poder habilitarlos y eso también iba un poquitito en este esquema de cómo íbamos a implementar el SAI en las municipalidades tenemos que primero capacitarlos entonces los pasos son hoy día terminamos las capacitaciones que fueron ayer y hoy y donde pudimos tener participación del grueso de casi todas las municipalidades del país para aquellos que no pudieron participar vamos a dejar disponible entonces la grabación para que la puedan ir revisando y por supuesto también está nuestra mesa ahí va luego de esa capacitación nosotros ya tenemos un primer approach respecto de cuáles son los directores de control el registro de los primeros directores de control que están a cargo en cada una de las municipalidades tenemos que hacer algunos ajustes sí porque hay movimientos están algunos con podrían estar algunos con licencia médica u otro tema que no les permita tener comunicación vamos a partir con la región metropolitana porque ellos están ejecutando la auditoría pero todos los directores de control los directores de control es decir los administradores del sistema SAI van a estar registrados perfilados en la próxima semana una vez que se perfilen en el sistema les vamos a notificar vía correo electrónico que ya están o ya cuentan con el acceso al sistema de auditoría interna director y directora de control después una vez que SGR notifica que ya están perfilados en el sistema tiene la responsabilidad de perfilar o registrar al resto de los usuarios y ahí va a depender entonces también del tiempo con el cual cuenten para poder realizar esta acción y en paralelo además les vamos a enviar el manual que es una pregunta que nos hicieron acá el manual de usuario para que puedan también repartirlo entre los distintos funcionarios que van a tener acceso al sistema Anónimo también dice ustedes como SAI también entregarán guías de apoyo para los trabajos para diferentes temáticas en el marco de la auditoría coordinada nosotros estamos entregando métodos de trabajo sobre materias específicas partimos por ejemplo con control de vehículos donde lo realizamos capacitación virtual que hoy día deberían estar cursando todas las municipalidades del resto de las regiones del país que no son la región metropolitana porque ya lo realizaron les hicimos un reforzamiento y además que les permite entender normativa y también donde se generarían posibles incumplimientos o que es lo que tienen que ver para ir a verificar vehículos y además tenemos un apoyo desde la mesa de ayuda respondiendo preguntas que dicen en relación con el programa de auditoría en particular no de SAI sino que de la auditoría coordinada para que no mezclemos un poquito los temas que se juntan si en el registro de la información que deriva de esta auditoría el próximo año vamos a definir una materia nueva y sobre esa materia también les vamos a capacitar y les vamos a entregar los métodos de trabajo es decir programa de auditoría completo incluyendo objetivo alcance pregunta auditoría definición de muestra y procedimientos a ejecutar ese es como el apoyo que entregamos en el marco de las auditorías coordinadas y que también es útil en términos técnicos para poder trabajar o poder establecer formas de trabajo para la ejecución de las auditorías pero más transversal también hay ciertas temáticas sobre las cuales nosotros a través de la coordinación nacional de auditorías y controles internos hemos levantado con ustedes ciertas necesidades temas específicos sobre los cuales ustedes requieren apoyos en materia de capacitación y que los pueden ayudar a ejecutar de mejor manera una auditoría y esos también los vamos a estar realizando a través ejecutando a través de charlas a través de reuniones hay algunas solicitudes específicas que nos realizan y nosotros tratamos de coordinar alguna reunión con los equipos de la Contraloría en general o de ver si esto trasciende y genera una capacitación etcétera entonces también hay un trabajo en el cual nosotros estamos levantando estas necesidades estos requerimientos y estamos tratando de ver dentro de nuestras capacidades y obviamente de nuestras competencias cómo podemos prestarles el apoyo para que ustedes puedan realizar de mejor manera sus procedimientos pero siempre que tengan una duda también están los canales abiertos para poder ayudarlos en esa duda específica y si no podemos hacerlo también se los vamos a informar y aquí llegaron varias preguntas que se me bajó un poquitito aquí está también anónimo pero yo sé que es una pregunta que tienen muchos y muchas y es perdón el plazo de comienzo y término de la auditoría coordinada de vehículos ¿cuál es? voy a reiterarlo para que también estemos todos como alineados respecto de lo que estamos estableciendo en el programa de auditoría coordinada y que lo voy a linkear también con el objetivo de esta capacitación que es el sistema de auditoría interna la auditoría coordinada se informó en agosto septiembre aproximadamente a cada uno de los municipios de las autoridades de los municipios del país durante el mes de octubre la región los 52 municipios de la región metropolitana debían comenzar a realizar el curso virtual sobre verificación de vehículos estatales que es un curso que que les ayuda a conocer la normativa asociada cuando se realizan verificaciones en materia de vehículos es un curso virtual virtual que se realizó a través del CEA que se está gestionando a través de cada director de control se le invita a inscribirse y se cursa durante un mes aproximadamente luego de eso se hace un reforzamiento se entrega el programa de auditoría y comienzan a ejecutar la auditoría perdón en septiembre empezaron el curso en octubre comenzaron a ejecutar la auditoría septiembre comenzaron el curso y realizaron el curso octubre comenzaron a ejecutar la auditoría para el resto de las regiones vamos con un mes de desfase hoy en día todas las direcciones de control municipal del resto del país deberían estar cursando o realizando el curso virtual sobre verificación de vehículos estatales para aquellos que están presentes en esta capacitación y no se han inscrito queda una semana y media aproximadamente para que se cierre y este curso es requisito de la ejecución de la auditoría para que lo tengan presente se pueden contactar con nosotros para que rápidamente podamos habilitarles la matrícula es un curso simple es un curso rápido de realizar no es mayormente complejo y deberían empezar a ejecutar una vez que termine el curso y que se les entregue el programa de auditoría a cada director o directora de control ya que eso debería ser durante el mes de noviembre el curso termina la próxima semana se hace un reforzamiento y se entrega de inmediato el programa de auditoría para que comiencen su ejecución no pueden empezar a ejecutar si no tienen el curso porque el curso es requisito de la ejecución ¿cuál es la duración de esta auditoría? nosotros propusimos y les vamos a enviar un calendario con más detalle que la duración es de tres meses por lo tanto debería estar terminando la auditoría de la región metropolitana en diciembre y en enero entonces el resto de las regiones tampoco son tantas pruebas y no es una temática tan compleja entendemos que hay dificultades en términos de la capacidad operativa las personas es fin de año es un mes complicado pero tratamos de alguna manera a propósito de que van a tener que registrarlo en SAI de simplificar este registro para que pudiese ser un poco más simple y por supuesto tenemos un canal de atención que es auditoría coordinada arroba.contraduría.cl para responder estas dudas específicas finalmente ¿cómo informa la autoridad el informe de la auditoría de la auditoría coordinada nuestra? sí de la auditoría coordinada nuestra se les van a mandar instrucciones respecto de cómo se va a notificar el informe final dirección de control de Valparaíso tuvimos que ingresar como anónimos también un saludo ahí a la dirección de control de Valparaíso que bueno también que se vayan anunciando cuando son anónimos porque a veces que es un poco reconocerlos y es súper importante que nosotros también podamos identificar y podamos también hacer el check de quienes participan Blanca Núñez el sistema SAI tendrá manual de uso sí hay un manual y se los vamos a enviar por correo electrónico también lo vamos a disponibilizar en el portal UCI y cualquier duda como mencionó Carolina correo contacto SAI si es que no les llega a su correo el manual y ahí nos piden el manual y se los enviaron si Francisco ha estado publicando ahí en el chat el correo de contacto que es la mesa de ayuda de SAI por problemas de señal no escuché no se perfila el director de control nosotros vamos a enrolar lo vamos a repetir también porque es algo súper importante que ustedes lo sepan vamos a enrolar al director o directora de control como responsable administrador de la plataforma y este director o directora de control va a tener después la responsabilidad de enrolar o perfilar a los usuarios que deberían tener acceso según los roles que se han establecido dentro de su unidad y crear la estructura orgánica también es importante para poder crear la auditoría y el plan anual Cristina Andrade respecto a la gravedad de lo observado en esta primera auditoría complejas leves o medianamente complejas darán indicios de cómo asignarlas en esta auditoría nuestra sí van a ir todas las condiciones o todo o todas las instrucciones respecto de eso pero ustedes tienen que tener ojo porque hay una ponderación también del auditor respecto de de la asignación de la complejidad a las observaciones que están emitiendo a partir de la ejecución de la auditoría para que tengan ojo también nosotros vamos a tratar de entregar todos los formatos todas las instrucciones lo que más podamos respecto de cómo tutelarlo pero también hay un trabajo en la ejecución que les va a permitir a ustedes hacer la identificación y hacer la definición también de la complejidad de lo que ustedes han observado y obviamente siempre también vamos a estar abiertos a que podamos retroalimentar si tienen alguna duda respecto de esa u otra materia claro de acuerdo de acuerdo a la reiteración del observado el detrimento para la para la institución ahí lo ponderan ustedes de acuerdo a su expertise ¿cuánto es el tiempo de ejecución de la auditoría de vehículos? les dije la capacitación termina el 14 de noviembre hay la semana siguiente hay un reforzamiento que va a ser por Teams también se les va a informar para que se inscriban es un reforzamiento donde pueden plantear todas sus dudas respecto del curso y después de esa instancia se le va a entregar al director o directora de control el programa de auditoría con el detalle de esta y comienza la ejecución desde el día en que fue recibido el programa de auditoría con una duración aproximada de tres meses ¿cómo se perfila o se inscribe al director? lo perfilamos nosotros porque ya sabemos quién es el director o directora de control pero situaciones excepcionales como que haya un director o directora de control que esté con licencia médica o que esté fuera por un periodo prolongado como vacaciones o algo así podrían entonces ustedes informarnos y decirnos podemos bloquear un segundo administrador o un administrador de reemplazo para tenerlo mientras se resuelve esta situación por ejemplo y nosotros podríamos hacerlo sin problema pero nosotros solo vamos a trabajar inicialmente con los directores de control que tenemos catastrados en las 345 municipalidades del país y como bien les digo los invito también a que nos puedan plantear estas situaciones especiales para que podamos también darles el acceso como corresponde y en incorresponda reforzar la idea ahí de que si hay un subrogante por un tema puntual luego de que esa suplencia ya no sea efectiva nos tienen que avisar para nosotros sacar del sistema al administrador subrogante quitarle los permisos hay muchas preguntas respecto al programa de auditoría de vehículos me encantaría poder responderlas ahora pero como que nos estamos saliendo un poquito del tema auditoría coordinada arroba contraloría punto cl si quiero hacer el alcance quiero hacer una precisión porque todavía estamos a tiempo de hacerla que aquellos que cursaron y realizaron el curso pero por cierre de este no alcanzaron a rendir los exámenes pueden inscribirse para este periodo y volver a pasar ahí las diapositivas y realizar el examen pero recuerden que les queda poco tiempo que termina el 14 así que auditoría coordinada arroba contraloría punto cl es el canal a través del cual ustedes pueden hacer esa solicitud y no hay ningún problema en que podamos formalizarlo porque el curso es obligatorio para la ejecución de la auditoría y nosotros después tenemos que hacer un informe consolidado y vamos a dar cuenta de lo que además transcurrió en la coordinación que tuvimos de esta auditoría en particular Cristian Rivas Pedro Aguirre Cerda considerando la implementación inicial de SAI los plazos para alimentar la plataforma con las distintas fases de auditoría los determina internamente cada dirección de control hay que ajustarse los plazos que ustedes como CGR definen muchas gracias por la presentación Cristian es muy buena pregunta para la auditoría coordinada tenemos plazos porque nosotros vamos a obtener información de la auditoría coordinada a través de la plataforma por eso es importante que ustedes puedan completarla de forma concomitante a los procedimientos que van realizando a propósito de la fecha en que nosotros les entregamos también la auditoría probablemente aquellos que vayan más perdón la plataforma aquellos que vayan más avanzado podrían tener que reconstruir alguna información pero como las el resto de las regiones que no son metropolitanas no han empezado la auditoría nosotros creemos que es un buen momento para que la empiecen desde el inicio en el sistema para sus auditorías internas ustedes definen la organización probablemente para muchos es más simple considerando tiempo recursos etcétera que el registro en la plataforma sea concomitante a la ejecución de la auditoría es decir cada vez que realizo por ejemplo un procedimiento voy cargando entonces los papeles de trabajo voy cargando algún documento anexo pero para algunos también es más cómodo generar un registro una vez al mes cada dos semanas una vez a la semana lo que nosotros recomendamos es que el registro sea lo más periódico posible para que no se pierda la oportunidad y para que sea no constituya una carga de trabajo importante al momento de registrar pero esa definición al menos en las auditorías internas de cada una de las instituciones la definen ustedes como gestores de la propia plataforma solo la auditoría coordinada de Contraloría entonces se le solicita que vaya concomitante a la ejecución de la auditoría a partir de la resolución exenta 2120 de CGR que aprueba el sistema y que implementa el uso por parte de las direcciones de control en este caso será necesaria su formalización mediante decreto alcaldicio ya que según se indicó en capacitaciones previas se realizará un convenio ante CGR en el municipio o esta acción ya no se ejecutará ya no es necesario teníamos muchos problemas con poder implementar convenios de colaboración porque eso era un trámite administrativo que con tantas municipalidades iba a generar los problemas a ustedes y a nosotros y podríamos tener retrasos importantes entonces se determinó que a través de esta resolución exenta entonces se va a implementar en el sector municipal de manera obligatoria pero también no vamos a necesitar formalización ni acto administrativo de por medio porque con esta resolución entonces se da por entendida la entrega y por eso nosotros definimos a priori que el director o directora de control como autoridad responsable por tener responsabilidad también dentro de la institución y por ser también la contraparte de fiscalización de la Contraloría era también la contraparte que iba a tener que asumir la responsabilidad de salvo y porque además se va a utilizar dentro de su propia unidad ¿Mandará la presentación a PPT Paulina? Sí podemos lo mismo disponibilizarla a través del portal UCI y también enviárselas a sus correos que los mismos que le enviamos esta invitación Perfecto algunas cosas del curso las voy a ir respondiendo acá Alejandra Vázquez me dice si son tres meses debería terminar en febrero no pues porque si partimos en noviembre diciembre enero perdón sí es que para enero para perdón para la región metropolitana febrero para el resto de las regiones muchas gracias Alejandra ¿Qué participación tienen las Contralorías regionales en SAI y en la auditoría coordinada? bueno nosotros como unidad de nuestro nombre es Lalo Coordinación Nacional de Auditorías y Controles Internos sí gracias Carolina me ayudaste en este en este lapso nosotros estamos liderando la auditoría coordinada así que toda la la información va a salir desde acá y también los canales que están en el chat que les mencionó Carolina auditoría coordinada arroba contraloría punto CL ahí recibimos las consultas y los vamos a contactar por esa vía si es de SAI a contacto SAI arroba contraloría punto CL sí aquí es importante recalcar que nosotros tenemos una relación súper cercana con las contralorías regionales metropolitanas porque ellos son los brazos de contraloría en cada uno de los territorios por lo tanto siempre siempre ustedes van a tener una relación obviamente más cercana y directa con las contralorías regionales pero para este caso el sistema de auditoría interna está alojado en el nivel central y lo mismo el caso de la auditoría coordinada nosotros estamos informando siempre a las contralorías regionales respecto a estas acciones les pedimos ayuda cuando necesitamos trabajar o colaborar con algunos municipios con los cuales no nos hemos podido contactar etcétera y también ellos son canales para poder atender consultas pero nosotros tratamos de que aquellas cosas que sean más específicas las podamos canalizar a través de la mesa de ayuda porque es mucho más fácil dar la respuesta las contralorías regionales están con el conocimiento de todo pero probablemente no estén en conocimiento en detalle de alguna última instrucción o de algún municipio ya hizo una pregunta sobre lo que se consulta y ya la respondimos por ejemplo para darle un poquitito de continuidad a eso nosotros preferimos que utilicen esos canales pero por supuesto siempre las contralorías regionales están conectadas con nosotros para esa labor le voy a pedir a Francisco aquellas preguntas que nos consultan sobre dónde inscribirse al curso si quieren hacer el curso le puedes poner por favor el correo electrónico de teoría coordinada arroba contraloría.cl para que lo tengan ahí presente y se pueden inscribir lo mismo Mariela Miranda ahí vamos a estar escribiendo a todos el correo a través del cual se pueden inscribir al curso ya curso de vehículos pueden inscribirse todavía hay tiempo Francisco les va a publicar ahí cuál es el canal muy buena presentación saludos de Tolten el director de control muchas gracias buenas tardes soy el director de control de la municipalidad de Trehuac por región de Ñuble un saludo también ahí para Ñuble el plan de auditoría y el levantamiento de procesos críticos puede debe ser subida a la plataforma CGR que se había creado anteriormente no esa es una muy buena pregunta nosotros anteriormente estábamos requiriendo a través del portal Lucy el plan de auditoría y los procesos críticos hoy día ya no es necesario porque lo vamos a tener a través de la plataforma SAI sería raro que nosotros les dijéramos bueno súbanlo al portal Lucy y además registren los SAI si ya están SAI perfectamente es un canal a través del cual nosotros podemos acceder a ello saludo a la dirección de control de la recoleta que también están ahí como anónimos ¿qué pasaría si no se logra cumplir? ah todas las preguntas que tengan que ver con el programa de auditoría por favor canalizarlas a través de esa guía vamos a estar dando vamos a tener también otra instancia donde puedan responder estas consultas en particular en el reforzamiento también van a poder realizarlo así que quiero avanzar un poquitito con aquellas preguntas porque nos queda poquito tiempo que tengan relación con el sistema de auditoría interna también de Río Bueno un saludo que están conectados como anónimos la auditoría coordinada será bajo tutela directa de las contralorías regionales no va a estar tutelada desde acá del nivel central pero las contralorías regionales obviamente también tienen conocimiento respecto de eso y si hay un alineamiento específico y si vamos a tener también mayor información para que pueda ser más simple la ejecución en el caso de la región metropolitana que ya comenzó tienen o están en mayor conocimiento respecto de esto nos falta enviarle los formatos va a haber un formato de informe final un formato de levantamiento de observaciones papeles de trabajo mínimo por ejemplo para los procedimientos que es una instrucción también que viene en esto y el programa de auditoría completa por supuesto que también establece qué es lo que hay que hacer además se entregan dos insumos información que nosotros canalizamos a través del de CIAPER de nuestro sistema de CIAPER y además a través del registro civil así que también vamos a estar entregando los insumos de información que es mucho más simple que podamos hacerlo de forma masiva a que ustedes individualmente tengan que estar gestionándolo al menos en esa materia ya se está dando ahí la información de cuál es el canal para inscribirse al curso Laura Sepulveda y directora de control de la municipalidad de Oji también un gusto tenerlos presentes lo mismo la municipalidad de Plasilla Jessica Meneses vamos a tener el registro de ustedes y es súper bueno que lo mencionen en el chat porque así después podemos hacer el cruce las preguntas que no hayamos podido responder acá las vamos a sacar en un documento consolidado que vamos a disponibilizarlo a través de la grabación con la grabación perdón a través del centro de estudio de la administración para que no queden también con las dudas y podamos dar respuesta a todas ellas ¿se enviará un manual de uso de la plataforma? ya lo respondimos una vez que sí una vez que se lo guíen a los directores de control ya eso lo escribió Francisco ahí muchas gracias Francisco muchas gracias hay algunas respuestas de Francisco consolidadas para que podamos ir viéndolas respecto a la inscripción del curso respecto a cuándo se les va a enviar el manual y también respecto a dónde estará esta grabación la auditoría de vehículos comprende vehículos municipales salud y educación sí perdón pero aprovechemos un poco la instancia sí vamos a tener la instancia para responder estas cosas ya para que no no han tenido el reforzamiento pero sí son gestión municipal más servicios traspasados sí Cristian Andrade si usted quiere compartir esto con el consejo obviamente puede hacerlo se agradece el envío del material al correo electrónico vamos a ver también si es que podemos por el peso del manual tenemos que evaluar porque a veces nos rebotan un poco los correos electrónicos pero vamos a hacer el intento también de enviarlos por esa vía a través de los directores de control auditoras de control interno de la municipalidad de Quillota también presentes como anónimo un saludo ahí a la municipalidad de Quillota y San José de Maipo obviamente Cristian Andrade y lo tenemos también identificado favor enviar mail para efectos de hacer curso de procedimiento de verificación a vehículos estatales ojo que se les ha enviado correo electrónico también a través de los directores de control para que se inscriban al curso para que tengan ojos también ellos puedan hacer las revisiones pero Francisco ya puede repetir por favor donde inscribirse y para que lo tengan presente el equipo de la dirección de control municipal de la distra de la municipalidad de Santo Domingo también está conectado como anónimo un saludo y efectivamente el curso se ha realizado en septiembre y la capacitación en octubre perfecto curso curso Jacqueline Rodríguez fiscalizadora de la unidad de control de San Ramón gracias a la CGR por apoyar la labor de los controles internos y aquí también queremos volver a confirmar el compromiso que tenemos con ustedes desde hace bastante tiempo y también con la y prueba de eso en la creación de esta unidad o de esta coordinación la idea es que nosotros podamos trabajar en conjunto para posicionar su función para poder dar cuenta y poder tener el respaldo también de que la labor de ustedes es fundamental es importante el control es súper incómodo siempre lo hemos dicho nosotros que somos contraloría también la gente nos mira los servicios no nos miran bien porque el control es incómodo a nadie le gusta que les digan que está mal que está bien a nadie le gusta que le hagan eso por lo tanto entendemos la posición en la cual se encuentran ustedes y la idea es que podamos entre funciones también colaborar complementar y por supuesto posicionar la labor que realizan ustedes con la autoridad con la entidad y también con el resto de los servicios está claro bueno Rosana Casanova en municipalidad de Palena municipalidad de Tortel respecto a los documentos subidos del sistema SAI ¿será necesario tener respaldo en papel? lo pregunto porque en algún momento contraloría instruyó que tengamos papel respecto de las observaciones a las que hacemos seguimiento de auditorías de contraloría la verdad es que eso va a ser tema de procedimiento interno si ustedes en su procedimiento interno tienen establecido que adicionalmente los papeles de trabajo deben estar respaldados en papel esa es normativa de ustedes pero como les comentó Carolina la información va a quedar acá en nuestros servidores el respaldo de toda la auditoría la idea es que pasemos un poco al cero papel así que por nuestra parte no es obligatorio al menos en las auditorías internas propias de ustedes en el caso de la auditoría coordinada nosotros les vamos a informar el procedimiento respecto a esa materia principalmente por ser la primera auditoría coordinada que realizamos y las fiscalizaciones que realiza contraloría siguen con el mismo procedimiento si se les solicita tener respaldo en papel porque la fiscalización necesita la verificación en papel a realizarlo también de esa manera y el coco también un saludo que está ahí conectado desde que está conectado con Manónico hay plazo para ir asignando roles completando los módulos y etapas en SAI en esta etapa inicial y considerando la ejecución de la auditoría coordinada nosotros establecemos el plazo para el director de control nos pusimos la próxima semana el director de control va a tener que enrolar con prioridad a aquellos que van a ejecutar la auditoría y que por tanto van a tener que cargar la información y podría después enrolar al resto de los perfiles no hay tiempo la forma en la que ustedes configuran y usan la plataforma va a depender de cómo ustedes se organicen si ustedes quieren aunque es más carga de trabajo que solo el director o directora de control registre todo podrían hacerlo de esa manera y menos para esta auditoría coordinada que está ya bastante encima no hay plazos pero si nosotros les exigimos de alguna manera que la información esté registrada en los momentos en que se va ejecutando la auditoría saludos desde primavera también ahí pichilemos control que está presente los manuales y el programa serán remitidos por correo electrónico ya vemos si vamos a ver la posibilidad de realizarlo de esa manera lo mismo para la municipalidad de Victoria un saludo directora de control y tres profesionales de la municipalidad de San Joaquín también presente un saludo para ellos municipalidad de Pica ya está inscrita en el curso y no les ha llegado nada y para que los anotemos Francisco la municipalidad de Pica para que lo podamos verificar vamos a estar ya que el Inay consultando por ese tema y nos contactamos directamente muchas gracias por la capacitación gracias a ustedes por la participación ahí en Río Hurtado respecto al programa SAI preguntan desde Navidad en cuanto a capacidad máxima cuenta el sistema para almacenamiento cuánto es la capacidad máxima del sistema para el almacenamiento de documentos anexados sí no tenemos muy límite el límite por documento es de 20 mega lo mencioné y la limitación son los archivos ejecutables el .exe y los correos electrónicos tampoco el sistema los permite subir pero el resto no hay problema con los PDF los Word y nosotros hemos hecho pruebas masivas respecto de de la capacidad cuántas personas pueden estar operando en la plataforma al mismo tiempo y eso ha resistido con muchos usuarios pero también con carga de archivos bastante pesados tiene un límite de 20 pero pueden cargar todos los archivos que quieran porque estos van a ir siendo almacenados en nuestros servidores que están establecidos para ello uno pregunta mira esto pregunta Bersabe Barrales ahí de Pirke pregunta uno ingresa el link vamos a ir cerrando ya porque estamos en la hora pero se me perdió ahí la la publicación de Bersabe uno ingresa al sistema por la página web o envían algún link cuando cuando se lo llegue al administrador al director o directora de control les vamos a enviar un correo electrónico donde se les notifica el ingreso Paulina cuando hizo la presentación ya les indicó cuál es el link de acceso pero hoy día no van a poder ingresar de todas maneras en esa notificación que vamos a hacer a los directores y directoras de control la próxima semana durante la próxima semana les vamos a enviar el link de acceso para que puedan ingresar sin problemas cuál es el rol más recomendable dentro de la plataforma para directores de control subrogante es una buena pregunta directores de control subrogante va a depender un poco de la razón por la cual subroga y del periodo por el cual subroga si el director anterior si ya está construido en la plataforma por ejemplo configurado el sistema o los usuarios de estar enrolados perfectamente podría ser un rol de gestatura porque cumplen las mismas funciones que el administrador solo que no configura la plataforma es decir no establece las unidades que se van creando si la subrogancia es por un periodo largo perfectamente nos podrían hacer la consulta a nosotros y habilitamos como segundo administrador de la plataforma en eso no tenemos problema lo mismo para la municipalidad todo el toco Francisco el tema de la capacitación de 6 gracias a todos Mariela a los que se tienen que retirar sabemos entonces que se ha pasado harto tiempo nos pasamos un par de minutitos de la capacitación si es importante quedaron bastante preguntas pendientes y siguen llegando preguntas no sé si nos tomamos un par de minutitos más para responderlas Francisco si las puedes ir publicando para que bueno hay mucho mucho interés sí no pero vamos a publicar tenemos el compromiso también de publicar respuestas alguna respuesta que quedaron sin poder ser analizadas también en algún documento respondimos lo de en los roles lo mismo de la página web en el caso de Bersa B existe la idea de que la auditoría interna sea una dirección a futuro en las municipalidades como es en el sector público no nos corresponde a nosotros pronunciarnos desde la orgánica porque hay una normativa también que establece cómo se cómo se estructuran las municipalidades pero nosotros tratamos de relevar y trabajar y colaborar con ustedes desde la función propiamente tal para poder posicionarlo desde esa perspectiva ya no nos podemos pronunciar mayormente respecto respecto a lo otro el director de control es responsable de subir la información a la plataforma el director de control es el responsable es el responsable ojo de que se cargue la información pero no necesariamente de subirla el director de control debe garantizar el buen uso del sistema podría perfectamente hacer él la carga o podría designarla a los usuarios que cumplen distintos roles dentro de la ejecución de la auditoría pero sí es el responsable ante control de que el sistema se utilice bien y que se esté utilizando con el fin de carga de la ejecución de las auditorías y de la auditoría interna en particular de cada una de las entidades saludos de Villarrica muchas gracias Luis Córdoba también de Papudo gracias por la presentación de la municipalidad de Teno vuelvo a repetir por favor Francisco el correo para informar los casos particulares es el mismo auditoría de auditoría coordinada arroba contraloría punto cl por si acaso pero si Francisco puede volver a repetirlo lo vamos a hacer bueno Montepatria que se contacte directamente también con nosotros que había tenido problemas de contacto que no le había llegado información la unidad de auditoría interna podemos tener acceso para subsanar sus observaciones si es lo mismo que les comentó Paulina hace un rato sobre el módulo de seguimiento que va a estar el próximo año esperamos los primer trimestre ustedes van a poder loguear para poder registrar a través del administrador de sistema a los nuevos usuarios de seguimiento es decir a los usuarios de las unidades auditadas para que ellos puedan subsanar sus observaciones a través de la plataforma va a operar muy similar para adelantarles un poco a cómo funciona el sistema de seguimiento de la contraldía donde la contraldía le da acceso a los usuarios para que vayan cargando la subsanación de las observaciones con la diferencia que nosotros les damos acceso a ustedes como auditores internos para que no respondan las observaciones en este caso ustedes les van a dar acceso a las unidades auditadas responsables de cada unidad auditada para que respondan a esas observaciones vamos a cerrar entonces con eso porque ya se nos pasó un poquitito el tiempo agradecemos entonces todas todas las consultas las dudas los saludos los comentarios la participación que estuvo muy activa desde ya decirles que vamos a cumplir con el compromiso de publicar no prontamente porque tenemos que hacer una revisión descarga etcétera pero les vamos a informar desde cuándo vamos a tener publicado entonces el material de esta capacitación la grabación de esta actividad algunas preguntas que pudieran ser reiterativas si no lo hacemos a través de esta línea lo vamos a hacer a través del portal UCI y vamos a disponer también la presentación en la PPT eso por primera instancia lo segundo también el compromiso que tenemos nosotros a seguir colaborando con ustedes es importante y los necesitamos también en el marco de esta colaboración agradecemos un montón la disposición que tienen sabemos que ustedes tienen bastantes dificultades necesidades y requerimientos y nosotros también estamos llenos a poder conversar poder coordinar con ustedes porque efectivamente los necesitamos y necesitamos trabajar en colaboración en conjunto y poder también posicionarnos de forma complementaria en la labor que tenemos tanto de control externo nosotros tanto de control interno ustedes así que nada pues solo reiterar eso reiterar que los canales están abiertos tenemos al menos cuatro casillas de correo electrónico para distintas cosas si se confunden porque son muchas de lo mismo después nos vamos internamente coordinando agradecer también la apertura porque partimos súper rápido con muchas actividades de colaboración pero tenemos una recepción súper positiva por parte de ustedes y eso también nos motiva a seguir participando y a seguir trabajando con mayor esfuerzo en entregarles herramientas para que ustedes puedan desempeñar mejor su función y por supuesto también eso nos ayuda a nosotros a poder desempeñar también bien nuestra función porque el objetivo si bien somos entidades que tenemos normativas distintas que tenemos funciones distintas el objetivo siempre es el mismo que es el bien público el bien común y por supuesto lo que es el lema nuestro que está ahí bajo nuestro logo de la Contraloría en general que es que todos trabajamos por el cuidado y por el buen uso de los recursos públicos ese es el objetivo esa es la finalidad que tenemos y vamos a seguir trabajando y colaborando para ello cuídense mucho que tengan muy muy buena tarde a nuestro centro de estudio de la administración del estado y a nuestro soporte técnico acá también de la Contraloría muchas gracias por hacer que esta actividad sea posible que ocurra de la mejor manera por supuesto al equipo también de la coordinación a la división de auditoría y a ustedes más que nada las gracias por el tiempo por la dedicación vamos a estar atentos entonces a todas sus consultas que tengan muy buena tarde noche tarde noche ya bueno tarde después tarde noche y por supuesto que también tengan una muy buena semana dentro de lo que quede ya de días hábiles un fin de semana y vamos a estar en contacto cuídense mucho que estén bien y hasta pronto chao hasta pronto chau